Sí, un año más el Consejo nos invita a participar de esta jornada de acercamiento a las instituciones técnicas, a los colegios que otorgan el título de Maestro Mayor de Obra para posibilitarles el conocer dónde van a gestionar después la aprobación de planos y que conozcan toda la normativa vigente. Bueno, esto es muy importante para el futuro de los chicos. Es muy importante. Importante acercarnos como institución al momento de que ellos estén todavía aprendiendo para mostrarles el camino que van a seguir después en su actividad profesional. Bueno, básicamente, ¿cuáles son los ejes centrales de lo que usted va a explicar? Bueno, que conozcan qué es lo que hacemos desde la dirección, la normativa vigente, que son los códigos de edificación, de planeamiento urbano, cómo se presenta una documentación municipal, cuáles son los pasos a seguir y alguna cuestión más técnica de cómo se arma un plano municipal después de que ellos hayan generado el proyecto y haberlo consensuado con sus clientes. Nosotros desde la institución, con las profesoras de marco jurídico de la construcción y lengua y literatura, trabajamos un proyecto interdisciplinario explorando el discurso de los poderes del Estado desde la perspectiva del estudiante. Entonces, esto le permite al estudiante interpelar lo que es la teoría, lo que ya se dio en aula, con la realidad, con lo que se encuentran acá en la realidad. Construyen los saberes informativos desde la parte política, la división de poderes y también lo que es la construcción. eso llevan en un trabajo interdisciplinario, que van a ser un informe, trabajos de rescate de información para poder trabajar también el proyecto de alfabetización. O sea que es muy amplio nuestra expectativa. Exactamente, recibimos acá a los chicos, a las chicas de la ENET para charlar un poquito, no solamente sobre el funcionamiento del consejo, la importancia, la utilidad, sino también con gente de la dirección de obras particulares del municipio para que tengan un vistazo, digamos, de la realidad, no solamente la parte teórica, sino cómo es el funcionamiento, cómo son los trámites a llevarse adelante, cómo funciona el tema de avanzar con un proyecto, con un plano, y cómo se vincula eso con la legislación local. Ahora, bueno, esto es muy interesante porque es basar lo teórico a lo práctico con lo que se van a encontrar los chicos el día de mañana. Exactamente, eso es bastante complicado. Todos sabemos que el hecho de pasar de la parte de estudio y de capacitación, de golpe se enfrenta con algo muy distinto, que es la realidad. Y que está bien poder ir teniendo ya nociones fundamentales de cómo y hacia dónde orientarse, y en qué basarse, y qué normativa existe, y cómo se forma esa normativa.